Durante la Guerra Fría, las tensiones entre países no se limitaron a enardecidos discursos y a ofensivas militares. También se vieron reflejadas en las calles. En 1984, Estados Unidos cambió el nombre de la calle justo al frente de la antigua embajada soviética en Washington, D.C. a Zakharov Plaza. La movida fue en apoyo al activista Andrew Zakharov, que había sido detenido en Rusia. Esta tradición se retomó en enero de 2018. La calle de la actual embajada rusa fue rebautizada Boris Nevsov Plaza, en honor al político opositor, quien se rumora fue asesinado por el gobierno de Vladimir Putin. Pero los rusos no se quedaron atrás. Propusieron cambiar el nombre de la calle frente a la embajada de Estados Unidos en Moscú al muy sutil callejón norteamericano sin salida. Los estadounidenses parecen tener una predilección por este tipo de diplomacia callejera. En 2017, el Senado propuso cambiar el nombre de la intersección en la que se encuentra la embajada de Cuba en Washington, D.C., a Osvaldo Payá, en honor al fallecido opositor del régimen cubano. Pero estas prácticas se ven también al otro lado del mundo, incluso contra naciones que ya no existen. Las actuales tensiones entre Egipto y Turquía llevaron a que el gobierno egipcio buscara cambiar el nombre de cientos de calles que honraban al imperio turco-otomano, solo 150 años después de su salida de Egipto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!